Soy Bernadita Totalio para el Día de Intendencias de Buenos Aires, aquí con el Intendente de José C. Paz, Mario Ishi, que se va a asomar al saludo de fin de año. Bueno, para todos los compañeros y compañeras de todo el país, desearle en esta fiesta religiosa que la pasen en familia y que Dios lo bendiga a todos. Gracias.